En el día de hoy voy a conseguir llegar a nivel 70 a mi personaje de Taurin Pícaro en World of Warcraft Retail Pero para ello voy a tener que hacer un montón de mazmorras, así que nada, bienvenidos a este tremendo vídeo Buenísimos días a otro episodio más de World of Warcraft Esta vez estamos en Retail, que para la gente que no sabe que es Retail Hostia, espera que entramos en mazmorra Para la gente que no sabe que es Retail es básicamente la versión actual con la expansión actual No la trazada de World of Warcraft Y estamos en Retail, estamos exactamente, bueno, en la expansión de Dragon Leaf Pero hoy vamos a llegar a nivel 70 Y por eso estamos entrando en una mazmorra Porque vamos a estar haciendo un montón de mazmorras con mi personaje de Pícaro Es básicamente un Taurin Pícaro Es un poco raro, yo soy consciente De hecho fue algo que estuve planteándome junto a un compañero Que es básicamente, bueno, lo habréis visto muchas veces en algún directo Si es que habéis estado activo por ahí, por los directos y tal Y nada, simplemente estuve pues viendo a ver Qué clase de personaje me quería hacer yo para jugar al WoW la primera vez que me lo descargué y tal Y él estaba justamente ahí al lado mío Y me dijo, bro, no hay huevos a hacerte un Taurin Pícaro En plan, nada que ver Un Pícaro se supone que tiene que ir en plan en sigilo Mirad así como en sigilo, ¿sabes? Tiene que ir como tranquilo y tal Y de la nada va y me pongo un jodido Taurin Pero bueno, no sé hasta qué punto sale bien, sale rentable utilizar a un Taurin de esto Pero bueno, mira, yo me lo paso de puta madre con este personaje Y ya está, es lo realmente único importante en este juego Pasárselo bien al final, ¿qué más da? En fin, señoras y señores El día de hoy básicamente vamos a estar jugando unas cuantas mazmorras Hasta llegar al nivel 70 Cada mazmorra me sube más o menos unos 120k Sumando básicamente bosses derrotados Y pues más, aparte de bosses derrotados La propia experiencia de la mazmorra ganada Así que, bueno, me hace falta hacerme como unas 3 mazmorras por nivel Y estoy en nivel 67 O sea, me hacen falta 3 niveles de nivel Sí, bueno, 3 niveles, ¿qué coño? ¿qué coño? digo Así que mi gente, simplemente vamos a estar jugando por aquí No voy a estar comentándolo todo Porque no hace falta hacerme caso Es básicamente estar así y matar a los bosses Pero bueno, siempre que vea alguna cosilla interesante Como por ejemplo, yo qué sé Que me han dado un objeto bastante bueno Que eso es también una cosa que necesito Porque es la razón por la que quiero esto realmente Es para hacer raids Raids es como una mazmorra Pero muchísimo más grande, más larga Te da mejor loot, monturas, entre otras movidas Y la verdad es que es la polla Y claro, yo quiero hacer raids Así que nada Pero qué pasa, para empezar a hacer raids Necesitas un nivel de objeto Que es básicamente el nivel de los objetos que tienes puestos, ¿no? Y que es básicamente esto Y creo que tienes que tener un nivel de objeto más alto que esto Así que es lo que tiene He de decir que esta mazmorra, tío, me la sé de memoria Qué heavy, tío Bien, tenemos aquí el primer boss El primer boss de esta mazmorra en concreto, claro Ahí está, derrotadísimo He de decir que mientras estoy jugando, tío Se me rompen los brazos, tío Los dedos de la mano Se me debilitan, que flipa Me duelen, me duelen los jodidos brazos Por cierto, ya soy consciente de que la cama está mal hecha No hace falta que lo digáis en los comentarios Aunque nunca lo habéis hecho, la verdad Porque supongo que ya sabéis que nunca la hago Siempre me lo guardo para los directos Pero bueno, eso no influye en la vida, ¿no? Lo que realmente sí que influye es que me acaban de metir un pene en el culo What the fuck, bro Dios, aléjate Vale, ¿qué hago? ¿Me meto? ¿No me meto? ¿Dónde está? El cura, bro El cura Claro, es que esto es otro boss, gente Vale, ya estamos mejor Madre mía Este men se transforma ahora en bichillos electrónicos, creo Electrónicos Como de plasma Ahí está Y tienes que alejarte Porque si no te matan Miradlo De hecho, le están haciendo daño a ese men Y a este otro men Y ahí está Se ha juntado en uno Y ahí está Debilitado Opa, y me ha dado Uf, unos guantes Pero vaya guantes Me matan Dios Claro, he ido a tope Como si fuese un tanque Y no, no, no soy No Vale, ahora sí que me han matado Bien, ya estamos a Bueno, a punto de enfrentarnos a Loken Que imagino que es la versión Dinematográfica de Loki O del WoW No lo sé O a lo mejor tiene realmente bastante lore por detrás Pensad que el WoW es súper grande Extenso Y tiene mucha historia realmente No lo sé, bro No La verdad es que intenté verme la La historia por completo Pero no pude Terminé dejando de verla Porque soy un patán en estas mierdas Espera, que la palma Que la palma Que la palma el de esto Hemos muerto todos Excepto el Sanador Ah, GG Pero no sé si es porque estamos en Heroica O algo así De normal nunca nos pasaba esto La verdad Vale, ya está Nos vamos a enfrentar ya al bicho este Joder Hay que tener mucho cuidado La verdad, ahora, eh O sea, no hay que dejarnos ganar El bicho este mete fuerte Aunque ahora ya estamos yendo bastante bien Espérate, que ahora hay que alejarse El cabrón mete hostias como panes La verdad Coño, hablando de Hablando, hablando de Hablando también Ahí está derrotado por fin Coño, mazmorra completada Bueno, bueno, bueno Ha costado, eh Me cago en Dios Ha costado En fin, toca ir a por otra Literalmente toca ir a por otra Mazmorrita más Mientras tanto creo que voy a estar Por esta zona haciendo un par de misiones Porque estoy intentando desbloquear Una raza aliada Que básicamente es una raza nueva Para los personajes ¿Sabes? Para la creación de personajes Entonces nada Ahora nos veremos cuando entre En otra mazmorrilla más Bien, aquí tenemos otra mazmorrita más Y estamos entrando Ok, no sé si esta mazmorra Ya la he hecho Sí, ya la he hecho Bastantes veces también Aléjate del vudú Primer voz, señoras y señores Ni más ni menos La serpentina esta Ya está, debilitado Debilitado como en Pokémon ¿No? Y ahí está El segundo voz debilitado Esta vez es un poquito más rápido La verdad Me alegro Por cierto Una cosa que me hizo bastante ilusión No sé por qué Bueno, sí sé por qué Y es que en el último episodio de WoW Básicamente Mia Skyla Una jugadora bastante En auge Digamos Del WoW Comentó en un vídeo Y me resultó bastante No sé Guay No sé Mola Me alegro Pero bueno Ya nos hemos derrotado Al tercer Boss ¡Uh! Una capita Por fin Una capa buena Tío Buah Hace que no tengo una capa buena Mentira Tenía una buena Da igual Mejor tengo la capa Tengo mejor la capa Y nos vamos contra el boss Final Y está Ahí está Muerto Y la verdad es que me están dando Loot de mierda ¿No? Por lo que estoy viendo Y ya estaría Bueno, lo importante Que hemos subido un nivel Estamos actualmente a nivel 68 Let's go Un aplauso que Me quedan seis mazmorras Caos un tío Bueno, la verdad es que Todas estas cosas Tendría que haberlas hecho Fuera de cámaras O sea Quiero decir A nivel 68 Me queda aún bastante Para el 70 Porque ahora Para subir un nivel Me hacen falta 367k Y eso es un montón Pero un montón Vaya locura Pues nada Voy a ir buscando otra ya Porque es que esto no puede ser No puedo perder mi tiempo Y tenemos otra mazmorra Ya de ya Let's go Normalmente entre cada mazmorra Hay como nueve minutos Pero ahora ha sido bastante más rápido Que antes Me alegro Vamos a ello Esta vez es la mazmorrita De las arañas Perezón Pero bueno Vamos para allá Lo bueno de las mazmorras Es que aparte de que te dan Un montón de experiencia También te suben un montón De nivel de objeto Porque es que al final Te estás chetando constantemente Bueno al tanque se la pela ¿No? Podríamos decir Al tanque se la pela Una barbaridad Bueno Y en efecto Se la peló bastante Bastante Y bastante vasto además Que heavy Pero bueno El primer boss Ya ha caído Que heavy Que rápido Me alegro Ahí está Uh Machete de tilaraña Que sisturo Pues me lo he cambiado Por el objeto que tenía A ver como Como me va ahora Igualmente Imagino que me teré En poco más de daño La verdad Dios Willy no vengas aquí Si no recuerdo mal Willy tenía aracnofobia Por eso digo Willy no vengas aquí Vaya tremenda araña En verdad Imagínate tú estar En esta situación Fuera coña ¿Cómo reaccionarías? Ponedlo abajo En los comentarios Yo reaccionaría De la siguiente forma Número uno Mantén la calma Número dos Debilitado Y ya está Perfecto Capucha Esta capucha La verdad es que La suda un poco Pero bueno Vaya tremenda araña No me la quiero ni imaginar En persona Tiene que tener Una cantidad de pelos Bro que asco No es que me dé asco el pelo Sino me da asco el pelo En las arañas Es que no sé Igual que las cucarachas Tío Las cucarachas con pelo También dan puto asco Tío Qué mal cuerpo Hostia Y nos metemos Bueno 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 No sé si alguien La habrá palmado En alguna de estas caídas No creo ¿no? Pero bueno Como digo Al tanque se la pela Una barbaridad Y se tira Mierda Yo sí que A mí sí que me la he pelado Dios Vaya barbaridad Me he lanzado a full Tío Qué mal Qué mala idea Vale y en principio Este es el boss final De la mazmorra También otro boss Bastante sencillo O sea otra mazmorra Bastante sencilla Me alegro la verdad Así no pierdo mi tiempo Como si tuviese mejores cosas que hacer En realidad sí Tengo un examen Pero aquí estoy jugando al wow Bueno Hay gente que prioriza Las cosas que debería de priorizar ¿No? Como yo Yo priorizo lo que tienes que priorizar Llegar a nivel 70 ¿Qué es esto bro? Eso sí que es priorizable Llegar a nivel 70 Los estudios buenos Siempre habrán años En los que puedas Volver a jugar Perdón Es que estoy un poco metido En el ámbito ¿No? Podríamos decir Me refería Siempre habrán años En los que podrás repetir Cualquier cosa No toméis por favor No me toméis en serio ¿Vale? ¿Te imaginas que hay alguien Que habrá suspen... No creo Pero a mí me sabría muy mal Que una persona Por mi culpa Repitiese un año La verdad No tiene sentido que suceda Pero imagínate No sé Y aquí está Madre mía Lo malo de este boss Es que se va metiendo Todo el rato bajo tierra Y no le puedes hacer nada Y vienen de dos en dos Bichos que con cuatro ataques Ya te los cargas Entonces como tal El boss final es bastante lento Y ahí está Debilitado De locos No sé si hay que hacer Alguna cosa más En principio no En efecto no hace falta más Pues nada A seguir con las misiones De raza aliada Dios Y aquí va otra Si no me equivoco Acabo de obtener ya La raza aliada Aunque no lo sé En fin aquí estamos Por cierto si os preguntáis Por qué estoy haciendo Las de Lich King Básicamente las mazmorras De Lich King Es porque dan bastante Más experiencia Pensad que las de Dragonfly Por ejemplo Te dan 60k de experiencia Y las de Lich King Te dan 90k Un cambio bastante heavy He de decir En comparación Buah esta mazmorra Es la polla Horno del odio Buah Con las llamas aquí Está increíble en verdad Muy buena ambientación Tío Puto wow Vaya juegazo Personalmente creo que el wow Es el mejor juego De MMORPG O sea el mejor Critíquenme Lo pienso O sea seriamente Es una combinación Entre arte Medianamente Digamos cartoon Y súper grotesca Y a la vez Súper increíble Y a la vez No sé Es como Pero me da unas vibras Increíblemente buenas Tío Creo que este es el boss Nada que ver O si no lo sé No no Imposible No puede ser No podía ser Vale creo que aquí hay Un primer boss Y en principio está Muertísimo Ahí está Otro yelmo No me lo puedo creer Tío Me están dando todo el rato Yelmo Pues que me molaría Que me diesen objetos Como por ejemplo Estos avalorios Sabes Porque los tengo súper atrasados Tío nivel 134 En comparación al resto Que son de nivel 400 300 No sé Y aquí hay un boss Y ahí está Caído Let's go Vaya locura Y nos falta el boss final De la mazmorra La verdad es que se hace Bastante rápido O sea esto de hacer mazmorras Y tal Se hacen bastante rápido La verdad No sé cuántas mazmorras Realmente hacen falta Para subir un solo nivel Pero se hacen relativamente rápido Y nos enfrentamos al boss De la mazmorra final O sea ¿Eh? Boss final de la mazmorra Coño Desde que me he hecho El puto cortecito Este creo que Se me han caído Cuatro neuronas En el corto Tío Vaya locura Y creo que Vale no No es que haya muerto Creo que ahora revive En efecto Aleluya Míralo 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 Mira como revive ¿Qué hace este lobo aquí? Y en efecto Ahí está Reviviéndolo Lo logró Lo ha revivido al final Pero bueno Va a morir Y ahí está Boss debilitado Let's go Uh me han dado Me han dado Pantalones buenos Tío Pero me molaría Que me diesen Avalorios Como he dicho antes En fin Ya lo tenemos Y aquí hay otra mazmorra más Let's go Ojo Uno Vale uno ha cancelado Bueno da igual Ahora encontrará otro Y en efecto así ha sido Y ahí vamos Y otra vez esta mazmorra Ole el primer boss derrotado Madre mía Ha costado eh Y ya estamos con el segundo boss Es cierto que la diferencia principal Que veo sobre todo Con las mazmorras y tal En classic Y en retail Es que lo noto muchísimo más No sé Más cómodo En retail digo No sé Lo noto todo un poco más cómodo Y ya estamos con el tercer boss Y ahí está Derrotadísimo Madre mía Ha costado Pero otra vez me ha tocado Otros guantes Mejores que los anteriores Me los pongo ¿no? Y vamos contra el último boss Let's go Hay que tener también mucho cuidado Recordemos que antes casi la Bueno de hecho la palmamos Hay que ir con mucho cuidado otra vez Pero bueno vamos bastante bien eh De momento Fíjate que ahora va a tirar el ataque ¿O no? Ahora 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 No me dio Let's go No me ha dado Vaya tonto Vaya tonto Vaya tonto No me ha dado Y debilitado Ahí está Let's go Oye nada mal eh Nada mal Al 60 y Epa 9 eh Me he callado la boca Porque parece que tenga Dos años mentales Bueno nada mal eh Hemos subido ya a nivel 69 Nos hace falta Yo digo que A este ritmo Tres mazmorras más Y ya estamos al 70 Poca coña Pero son poquitas realmente Son bastante pocas Son poquitas Igualmente no sé que subirme Voy a subirme esto mismamente Creo que así está bien Y yo creo que así ya vamos bastante bien Aquí va otra mazmorrilla más Joder Creo que esta la he hecho también Pero no aquí Vamos con el primer boss Y ahí está Y me dan otra capita más Dios Mierdón Vamos contra otro boss más Es que en realidad no me gusta llamarles bosses O sea no les considero ni siquiera bosses Son jefes Jefes de zona Y ahí está Debilitado Y ahí va A por el segundo No Tercer boss O jefe de zona Y ahí está Debilitado Vamos a por el cuarto boss Y ahí está debilitado Let's go Y vamos a por el boss final Que ya podría dar montura Tío este puto boss Dijo que lo hubiese conseguido De hecho esta puta mazmorra Miles de veces O sea vaya locura Ojo que lo tenemos ya gente Ojo que ya lo tenemos Y ahí está Mazmorra completada También otra mazmorra Que va súper lenta Tío Pero bueno oye Me ha dado buen loot Me ha dado bastante buen loot Además Nada más Literalmente creo que estamos A una mazmorra Y subimos de nivel Voy a darle Y aquí va otra misión más De mazmorra Vamos para allá Por favor que sea rápida Tío es lo único que pido Realmente Pero bueno como veis Aquí estoy Completando estas misiones Creo que no es tan rápida Pero no es tan lenta Tampoco Así que bien También te digo Esto va a depender muchísimo De la gente con la que estamos Si se pone las pilas O no Es que me cago en Dios Vale retiro lo dicho Esta mazmorra Si que es lenta Cago en Dios Pero eso si es la polla O sea Mirad el fondo Es increíble Estas mazmorras Son increíbles La verdad Si por lo menos Estas mazmorras Diesen alguna montura Tío Pero nadie Ninguna da Ninguna da Estaríamos matando Dos pájaros de un tiro O sea estaríamos Tanto farmeando Para levelear Y subir de nivel Que por cierto Este es el boss Como consiguiendo monturas O sea Pero bueno Tristemente Eso no funciona de esa forma En fin Ya estamos destruyendo Destroyendo Destrozando a este cabrón Ahí va Let's go El vórtice de la destrucción de almas Bueno vale Venga GG's Y se fue al garete Y esto solamente es el primer boss Oh Hombreras Let's go Me hacían falta Gracias Gracias juego A ver como se ven Oh Bueno se ven bastante mierda He de decirte que no son tan épicas Como me esperaba Pero bueno Ocupan un poquito más No están mal Están bien En los tauren Sean bastante heavy Que por cierto He de decir que este episodio Es un poquito distinto A los demás de The WoW y tal Estoy consciente A lo mejor es un poquito más aburrido Puede ser Pero bueno Quería grabar mi proceso De llegar a nivel 70 Porque es un acontecimiento Bastante importante Es el nivel máximo Digamos De un personaje Y es literalmente Mi primer personaje Llegando y llevándolo A nivel 70 O sea Bastante contento con esto He de decir que subirlo a nivel 70 En retail Es bastante más sencillo Que en classic Y tiene sentido Pero bueno Ahí delante está el boss final Ahí lo tenemos Creo que mete bastante heavy Este men En plan de poder y tal Pero bueno Igual Creo que me lo voy a recontrachingar Como todos los demás bosses Solo que habrá un momento Donde nos va a atacar Con no sé qué ataque Que va a ser muy fuerte Pues no eh No ha sido el caso O sea Sí que es cierto Que está haciendo muchas cosas Pero está desatando alma ¿Eso es su ataque especial o qué? No sé Ah, palmado En fin No está nada mal Muy bien, muy bien No hemos subido de nivel Ahora sí que sí La siguiente Y ya sí que subiremos de nivel Una mazmorrita más Y ya sí que sí Subimos de nivel Esta vez sí Y aquí está La última jodida mazmorra Dios Por fin Vaya tremenda paliza Tres niveles En menos de nada O sea En menos de Tres horas Por fin lo vamos a tener ya Bueno y toca esta mazmorra Que sin más Creo que es medio rápida La verdad Venga que vamos a por el primer boss Let's go Derrotamos a los secuaces Claro que sí Y nos cargamos al bicho final Míralo Ojo y Ahí está Debilitado Bueno Derrotado Y aquí está el boss Let's go No sé si es el boss final No lo es Ole Debilitado Let's go Qué rápido ¿no? Me alegro Y ahora sí Contra el boss final Y lo que significa Que voy a subir a nivel 70 Por fin Dios Después de tanto tiempo Joder Me ha costado eh Me ha costado mucho Pero aquí estamos Derrotándole A este mal parío Que ahora revivirá Porque yo que sé Tío Por el guión Es que Voy a llevar al parío Míralo 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 Que sufra bro Que sufra Ocho Ale Yo vivo el 70 Por fin Dios Me ha costado Una barbaridad Dios Qué locura bro Me ha costado que viva Buah Y ahora me hace falta Pues subir uno más De estos de por aquí No sé Que subirme la verdad Aumenta un 25% La sanación que recibes Del vial carmesí O la otra opción Que todas mis facultades Inflijan un 10% En plan más Sinceramente Entre todas las habilidades Que se me proponen Por aquí Creo que la mejor Es la del estómago De hierro Sinceramente Así que me la voy a aplicar Ahí estamos Nivel 70 Mi gente Estas son mis ramificaciones Completadas Let's fucking go Dios Cuánto me ha costado Llegar a nivel 70 Ahora ya puedo hacer raids Y experiencia No me van a dar Me van a dar Si acaso oro Pero bueno Ya lo tenemos Gente Ya lo tenemos Y mirad lo mucho Que me sube esto Qué locura Madre de Dios Nivel de objeto 314 Habíamos empezado Con nivel 240 Creo que esto es un completo Una completa victoria Mi gente Así que nada Espero que os haya gustado Una barbaridad De este tremendo episodio Me lo he pasado de locos En fin Nos vemos en la próxima Dejar un pedazo de like Por el esfuerzo Sinceramente Creo que llegar a nivel 70 Ha sido algo súper complicado Pero lo hemos logrado por fin Ahora faltaría mejorar Todos los objetos A nivel Pues a niveles máximos A niveles épicos y tal Que bueno No los estáis viendo bien Pero bueno Ahí veis Todos estos objetos Deberíamos de mejorarlos a full Pero bueno No lo vamos a hacer De todas formas Ha sido un placer completo El haber estado grabando este vídeo Y el que estéis por aquí Muchísimas gracias Por haber llegado hasta el final Si es que habéis llegado Y si habéis llegado Quiero que comentéis una cosita Porque me mola Así que Coloca a Murloc Abajo en los comentarios Dicho esto Un besazo Y hasta la próxima Que vaya bien